Le enviamos al señor Top The Way un giro por 20.000 euros al tipo de cambio de 24.20 pesos. Perfecto Lucero, ¿qué fecha? ¿Alguna vez has necesitado convertir el beso a otra moneda? El tema de mercancías en moneda extranjera. Ese y muchos temas más son los que vemos en la clase de sistemas de valores integrales de administración de empresas. Ven y conviértete en un oyente por un día. ¿Qué cantidad voy a cargar y abonar? Dos millones trescientos noventa y un mil seiscientos ochenta. Es correcto, muchas gracias Ana. Para que así puedas elegir la carrera que más se adapte a ti. Universidad Lasalle Pachuca. Indivisa Manen.